¡Comenzamos! ¡Muy buenos días! Bienvenidos a Viernes de Noticias de la Mañana. Viernes de... ¡Emprendedores! Voy a hacer emprendimiento. ¡Au! ¡Au! ¡Es viernes! ¡Muy viernes! ¡Qué elegante la de señores! ¡Qué elegante! ¡Qué eso reflejo! ¡Qué eso reflejo, chicos! ¡Qué elegante! ¡Qué gusto poder estar un día viernes y ¡zajar! ¡Saludar a todos! ¡Chichas! ¡Eso! ¡Vamos a poner la vuelta de viernes! ¡Échale! ¡Se quedan atrás! Tranquila, tranquila. ¡Muy buenos emprendedores! Hay un chancho de la marbosa, hay sangría, hay bocaditos, hay postres para comer. Invitados también acá tenemos especiales que están acá por el lado izquierdo e información. Efectivamente. Así que, ¿qué tal si nosotros mostramos... ¡Además de que se me regó el café! Mostramos cuáles son todos los temas. más todo el menú que tenemos para compartir esta mañana con nosotros. Usted vino tal cual para el menú, ¿no? Fíjame, ahí está. ¡El menú, Ecuador! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Sin restricción de placas, COE decide libre circulación vehicular en Ecuador por feriado del 10 de agosto. Hay otras disposiciones que debemos tomar en cuenta. Les tenemos un informe oficial. ¡Viernes de emprendedores! Les presentamos más emprendimientos para inspirar ideas innovadoras de negocio. Además, un experta nos enseña cómo fotografiar exitosamente a nuestros productos. ¡La bombón sin filtro! Es viernes y la bombón lo sabe. Por eso nos acompaña para comentar los sucesos más relevantes y actuales del momento. Llega más cargada que nunca. ¡Hueca en vivo! ¿Se te antojaron unos tacos mexicanos? Te tenemos una opción para comerlos en familia. Además, si te animas a prepararlos, te mostramos el paso a paso. Muy bien, ahí están todos los temas que tendremos esta mañana de viernes para compartir con ustedes. Así que la invitación es a que siga con nosotros hasta el final del programa. Hasta las 11. Hasta las 11 nomás. Hasta las 11 nomás. Está bien. 11 y un minuto. Queremos empezar ya con la información. El COE Nacional, en sesión permanente de este jueves, por unanimidad de sus miembros plenos, resolvió las siguientes disposiciones. Veamos. Con motivo del feriado del 10 de agosto, el COE Nacional flexibilizó las restricciones de circulación por placas. Desde hoy viernes 7 de agosto hasta el lunes 10 de agosto, hay circulación libre independientemente del número de placa. El objetivo es facilitar el desplazamiento de los ciudadanos que deseen viajar. En los cantones con el semáforo rojo, se reduce el toque de queda de 19 horas a 5 horas del día viernes 7 de agosto, sábado 8, domingo 9 y lunes 10 de agosto. Estos cantones serán únicamente lugares de tránsito. El servicio de transporte terrestre turístico continuará operando sin ningún tipo de restricción de circulación, sea de placa o de toque de queda, entre provincias y entre cantones que mantengan semáforización, amarilla y verde. La ciudadanía deberá desarrollar sus actividades en estricto apego a las medidas de bioseguridad, distanciamiento social, uso de mascarilla, toque de queda y demás protocolos expedidos por el COE Nacional y COE cantonales, así como ordenanzas expedidas por los GAR. Bueno, ahí están las recomendaciones del caso, el COE ha aprobado, acá estamos, acá estamos, el COE ha aprobado entonces para el feriado, esto de que existe la movilidad o mejor dicho no restringir el último número de placas, o sea, no pares ni pares, puedes ir de cantón a cantón, exceptuando los que están en semáforo rojo, de ahí la semáforización, amarillo, verde, verde, amarillo, se puede manejar. Yo digo que lo siguiente, no podemos, verdad, vivir encerrados, porque he revisado en el Twitter, yo no salgo, hay un hashtag, yo no salgo, yo no salgo por las disposiciones del COE. Yo digo lo siguiente, debemos, pues no podemos vivir encerrados toda la vida, pero con todas las normas de bioseguridad, nosotros debemos cuidarnos y punto, y tratar de convivir con el coronavirus. Es que hay negocios que tienen que reactivarse, ya que hay feriado, pues también es la petición de todo el sector productivo y del sector turístico, que pueda reactivarse un poco, obviamente, como bien lo dices, con todas las medidas de bioseguridad. Y creería que es como una especie de prueba, ¿no? Porque viernes, sábado y domingo vamos a tener movilidad, para que el comercio comience... Y lunes. Y lunes también, y lunes también, son cuatro días de feriado, exactamente. Pero es como una especie de prueba, para ponernos a prueba, a ver si es que nosotros ponemos en práctica las medidas de bioseguridad. El comercio tiene que reactivarse, eso es indudable, tampoco nos podemos quedar con los brazos cruzados a esperar que suceda algo. No. Pero tenemos que hacerlo con responsabilidad, realmente. Pero recuerden que fiestas no está permitido. Exacto. Esto es reactivar un poco a los negocios de comida, al sector turístico, exacto. Y no se restringe tanto la movilidad, pero de todas maneras tenemos que saber que todavía estamos en estado de emergencia y tenemos que seguir cumpliendo con los protocolos y no fiestas en casa. Señorita, una, señorita, una última. Una pregunta, una pregunta. Hay algunas playas que no están abiertas, cuidado, porque la gente está pensando ya, me voy a Salinas y me voy a meter al mar. No. Puedes entrar la movilidad con tu carro, sí, pero puedes ir solamente hasta el malecón, tomarte ahí tu traguito, comer. Respirar el aire fresco. Respirar el aire fresco, pero no, así como hace Leprechan, no meterse al agua, o sea, no está abierta. Va a haber vigilancia, de todas maneras. Va a haber un megáforo y todo. Otento soy, ven de baño. Es el pantalón de baño. El latigrado. El del bikini salga de la plaza. El de Baywatch. Bueno, pasamos a más información y es que según las estadísticas, los contagios por COVID-19 que se registran diariamente en el Ecuador reflejan un aumento considerable en la población jóvenes como mayores portadores del virus. Por favor, veamos la siguiente nota. Ante el aumento sostenido de contagios por COVID-19 en Ecuador, son algunos grupos etarios que registran más contagios diariamente a escala nacional. Según la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública, los casos confirmados por grupo etario serían los siguientes. Infantes de entre 0 a 11 meses representarían el 0,2% de la población. Les sigue la edad de 1 a 4 años con el 0,4%, de 5 a 9 años el 0,8%. Así también las edades entre 10 a 14 años representan el 1,2%. Adolescentes entre 15 a 19 años responden al 2,3%. Seguido de la población de más de 65 años que cifran el 14,6% y personas entre los 50 a 64 años responden al 21,4%. Lo que capta la atención en la estadística sería el porcentaje del 59,1% que representa la población entre los 20 y 49 años. Esto quiere decir que según el balance de casos confirmados por COVID-19, la población joven equivale a 47,226 personas que serían portadoras del virus. Desde el Colegio de Médicos de Pichincha explican las ventajas y desafíos que enfrenta dicho grupo etario, por ser considerados los mayores transmisores de nuevos contagios. Hay sectores vulnerables, los jóvenes que pueden presentar diabetes, pueden prestar hipertensión, pueden presentar otras enfermedades que aumentan la vulnerabilidad. Si bien es cierto, la mayor parte de los pacientes que se encuentran positivos en este grupo etario tienen sintomatología leve o son asintomáticos, pero hay un pequeño porcentaje que sí puede tener una sintomatología grave e incluso que tenga una sintomatología crítica. Además, Álvarez señala que aunque la población joven tiene mayores probabilidades de recuperación, existe un porcentaje considerable que necesitaría camas UCI. En las unidades que yo he tenido, el porcentaje va entre un 20% más o menos, un 20% de pacientes adultos jóvenes en los que tenemos, no son por... Informó Caterine Aguirre. Si bien la población más joven no es la población más vulnerable, de todas maneras, muchos son asintomáticos y son agentes de contagio y propagación del virus. Así que debemos tener presente de que ninguno de nosotros, ni siquiera los más pequeños, están exentos de contraer el virus. Los cuidados y la responsabilidad es para todos. Si bien todos queremos reactivarnos y salir a realizar las actividades, sobre todo ese grupo etario entre los 20 y los 49 que reportaban que son más o menos 47 mil personas infectadas, pues de todas maneras debemos tener en cuenta de que no somos invencibles, ¿no? Sobre todo quienes tienen condiciones preexistentes de salud. Debemos cuidarnos, debemos cuidarnos por nosotros y por nuestras familias, porque pese a no tener síntomas podemos ser agentes transmisores. Y estaba viendo un estudio que comentaba que los niños menores de 5 años pueden tener 100 veces más el coronavirus en sus neposas, en la parte nasal. Ellos pueden contener 100 veces más que los jóvenes o los adultos. O sea, caramba, se decía que el coronavirus afectaba o que la población a la que atacaba más eran los mayores, adultos mayores, ¿no? Eran el sector más vulnerable, pero se ha comprobado que realmente no es así. O sea, ahí existen, como lo estábamos viendo hace un momento, el virus ha evolucionado de una manera que nos ha dejado asombrados y realmente salta a la luz lo asintomático. Este, una de esas, caramba, una de esas maneras en las que el virus se movía ahora es asintomático. Y las personas quedan, pero si yo no tengo absolutamente nada, ¿qué pasa? No, ese es un virus que ataca de una manera que nos deja a todos asombrados, alonados, y de una manera impresionante, porque de un momento a otro el virus va evolucionando según el lugar. Tenemos que ir viendo cómo va evolucionando el virus y por eso es que tampoco los jóvenes, los niños y los jóvenes no pueden regresar a clases. Por eso es que todavía no está permitido poder regresar ni siquiera de forma semipresencial, porque ellos son, pues, agentes de contagio para los demás. Así que tenemos que ir, y portadores, tenemos que ir con mucha calma, siendo muy conservadores y muy responsables en este tema. Tenemos que aprender a vivir con el virus por mucho tiempo. Con responsabilidad también. Tenemos Arevalo en los interiores. Tenemos bienes emprendedores. Ahora sí, dejamos la información a un lado con este mensajito de la corresponsabilidad. Y nos vamos a exteriores porque nuestro compañero José Luis ya está con nuestros emprendedores para empezar a apoyar la fuerza productiva en nuestro país. Lo que vino a su propósito, ¿sabes? Muy bien, muchísimas gracias, Isaac, y también, Ursulita. ¿Cómo le va, mi querido Eduardo? Qué gusto, salúdeme, pues, Eduardo, pues, póngase pila, pues, ahí está. Qué gusto, aquí estamos con los emprendedores calentitos para todos ustedes. ¿Qué es esto de Coquedú? Cuéntame. Aquí les presento a Coquedú. Es un coco esto, ¿verdad? No, es una bola de musgo en la cual se mantiene la planta. Es una técnica japonesa que, en realidad, cada ocho días tú tienes que remojarla. Les voy a enseñar lo más novedoso. ¿Qué es esto de aquí? Puedo coger esto un momento. ¿Qué tiene esto acá, por ejemplo, adentro? Esto es hilo. Hilo. Adentro está la tierra, el sustrato, y aparte está cubierta por musgo. Por musgo. Esto es una técnica japonesa, prima hermana del Gonzalo. Ya, ¿y qué vamos a hacer aquí ahorita? Cuéntame. Te voy a enseñar cómo hay que hidratar la bola de Coquedá. Te cojo el micrófono. Ahí está. Entonces, la metemos en el agua. ¿El agua? ¿Qué tiene que salir del agua? Tienen que salir burbujas. Ah, eso le vamos a hacer a Ye, persona. Entonces, esto se remoja. Explícame. Ya significa que la bola está totalmente húmeda y después de 8 a 10 días, dependiendo del tipo de planta, la vuelves a hacer esta misma técnica, esta misma situación. De acuerdo. A ver, ¿qué más tienes? Por acá, vente para acá, mi equidu. Como les decía, se puede hacer de diferente tipo de plantas. Por lo general, son plantas de interior. Esta está chévere, loco. Esta es una glonema con esos finitos rojos. Qué bacán esta, me la quedo. La diferencia coquedú, que todas las bolas son de diferentes colores, en la cual ustedes pueden elegir el color que ustedes desean. Ya tenemos 3 años en el mercado y este mes estamos de promoción. ¿Qué es cuál de promoción? El mantenimiento de la bola, porque muchas veces se deteriora o las raíces salen, tenemos que cambiarla y le hacemos el 25% de descuento de promoción en el mantenimiento. Y por una coquedú nueva, le estamos dando un platito de vidrio para que la puedan poner. Qué buenísimo. ¿Cómo hago para ubicarte? ¿Cómo digo yo quiero una de estas bolas, coquedú? Estoy en Instagram, en coquedú-ese y en algunas tiendas en la vía de San Borondó. Muy bien, perfecto. Entonces, no te me vas a ir de aquí, no te me vas a ir de aquí. Te dejo acá, porque tenemos acá emprendimientos mucho más. Tenemos una hueca acá con los chicos. Saludos, chicos. Tacólicos. Eso lo vamos a ver más adelante, porque acá está un pana dándose vuelta. Míralo aquí, míralo aquí. Eso lo vamos a hacer más adelante. Lo vamos a estar viendo para degustar todos los platos que nos tienen. Mi pana, qué gusto. Acá estamos con las artesanías, mi querido Jefferson. Acá, qué gusto. ¿Cuál es tu nombre y qué me cuentas? ¿Qué me traes aquí? Bueno, mi nombre es Luis Covella, mi apellido Ramón. ¿Ah, tu apellido Ramón? No, no. La cosa es que tú me pones nervioso. Ah, ya. Compadre Ramón. Bueno, cuéntame, ¿qué tienes acá? Bueno, mira. Estas cosas son lo que la naturaleza nos brinda. Toda la naturaleza nos da, nos regala porque ya mueren en su tiempo. Entonces, una vez que están secos... ¿Qué es esto? ¿Madera? Tú me decías que es madera, es tagua. ¿Esto es tagua? Aquí tenemos la tagua. ¿Ves? Tenemos tagua. ¿Se parece a mi pana que está allá? Allá es de tagua, tortuga de tagua, elefante de tagua. Esto es de tagua mezclado con madera, ¿no? Con madera que el mar desecha. Ya, o sea, todos los desechos que el mar bota, tú los coges y los transformas en esta... Así es, porque muchas veces vamos a la playa, está sucia, hay basura, bueno, limpiamos, recogemos y nosotros también vamos recogiendo los tronquitos, las maderas. ¿Esta tortuga, por ejemplo, de qué es hecha? Esa es de tagua. Esto es tagua. Totalmente el marfil vegetal. Mírale, qué chévere ya. ¿Cuánto puede costar más o menos algo esto para que pueda la gente comprar y ponerlo, por ejemplo, un adorno en la playa? Sería fantástico, ¿no? Claro, esto es increíble. Imagínate la bicicleta, un faro, una artesanía de esta, todo encuentras en el mar. No, no, son accesibles. Esa tortuga está como que entre 15 dólares. ¿15 dólares? Porque es hecho a mano, todo esto es hecho a mano, ¿verdad? Ya, y por ejemplo, si yo quiero este triciclo, ¿cuánto me podría costar? Míralo. Ese sale, claro, si lo puedes levantar, esa es la bicicleta, la famosa bicicleta. Mira, está bacansísimo. Aquí entra Javier, ¿no? Nuestro compañero. Le prechan, aquí está. Este, ¿cuánto puede estar costando? Está dentro de 15 dólares el precio porque está adornado. ¿15 dólares? Para negocio ahí. Y acá mira lo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, mira acá. Piedra, café, este es café. Ah, es café mismo. Este es café mismo, original. Aquí tenemos dibujitos en piedra a los novios. Aquí tenemos piedra, madera. Los novios. Los noviositos. Son cosas que... Aquí Andréita que se quiere casar de nuevo. Que mi esposa siempre tiene esa creatividad para hacer flores en piedra. Todo esto es en piedra. Piedra, ¿ves? Tú trabajas con tu esposa, ¿verdad? Claro, mi esposa. Ahí está, por ahí está la esposa grabando. Por ahí está mi esposa grabando. ¿Dónde te pueden ubicar si quiere alguien comprar este tipo de artesanías? Cuéntame. En nuestras redes sociales estamos como Artesalandia RJ. Artesalandia. Aquí está, ¿no? Ahí está, Artesalandia. Perfecto. De acuerdo. Perfecto me ahí, mi querido Ramoncito. Vete para acá un ratito. Cuidado, cuidate. Cuidado, oigan. Vete por acá. Vete por un peligro. Para darle la vuelta también al chancho. Más adelante tenemos acá. Pero vamos con mi querido Isaac. Mientras le damos la vuelta al chancho. ¡Talcohólicos! Así que mi querido Isaac, voy contigo. ¡Ya! ¡Ram! Acá estamos. Increíble la creatividad de nuestros emprendedores. Ya vamos a seguir conociendo mucho más. Pero ahora decirles que Noticias de la Mañana llega a ustedes gracias a Fideos Cayambe, compañeros. Así es, porque son una opción de carbohidratos nutritivos y van bien con todo. Y quedan deliciosos. Fideos Cayambe, cualquier día van bien. Y gracias también a Productos Ya, porque si tienes ganas de cocinar algo rico, este es el momento. Y tu casa es el hogar para que juntos lo hagamos realidad. Productos Ya. Nosotros seguimos aquí el viernes de emprendimiento y continuamos. Arevalo, tú prometiste ya girar ese chanchito por allá, ¿no? Cuéntame. Ahí está, listo. ¡Dale la vuelta! Yo vengo por acá. Disculpe que le dé la espalda al público. Tenga por aquí. Vamos por aquí, mi querido Jeffercito. Disculpe que le dé la espalda al público. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Qué gusto. Ustedes son los chicos de... Tacólicos. Pero con mabil, con fuerza. Ustedes son los chicos de... Tacólicos. Eso, ¿qué nos trae Tacólicos acá? Cuéntame un poco. Tenemos nosotros, hacemos costillas a la barbosa. Qué rico. La monada. Y ahí, de ahí nuestra especialidad, lo que es tacos en... La costilla la hacemos en tacos. ¿Qué es la costilla a la barbosa? ¿Por qué es barbosa? ¿Tiene barba? Es un proceso así. Ah. Como mexicanamente se llama... A ver, espérate, espérate un rato. Ahí está. El mexicano le llama vuelta a vuelta. Vuelta a vuelta, ¿no? Aquí la conocemos como a la barbosa. Aquí la conocemos como a la barbosa. Ya, de acuerdo. Y eso toma un proceso, ¿no? Me parece que son mucho tiempo, ¿no? Claro. Es una costilla jamonada. Aquí usted la puede ver. Ponte el micrófono ahí. Aquí usted la puede ver. Nosotros la servimos en salsa de tamarindo. ¿Le puedo dar la vuelta? Claro. Mira, ya sé cómo que se llama. Está rosadita. Así es que es jamonada. A mí me gusta rosadita siempre, ¿ah? Muy bien. Se ve extraordinario. Y cómo huele esto de acá es extraordinario. Cuéntame algo de los tacos. A ver, porque yo veo diversidad de tacos acá. Cuéntame un poco. ¿Cuál es tu nombre? Tatiana. Tatiana. Qué lindo nombre, Tatiana. Cuéntame. Ya, bueno. Con la costilla también elaboramos los tacos, sopes, burritos, las fajitas. Se meten en costilla. ¿Estos fajitas? Sí, fajitas. Esto yo puedo elaborar, por ejemplo, ¿no? Claro. Yo puedo hacer, por ejemplo, un taquito así, ¿vea? Así, correcto. Para que veas, mira. Mira cómo yo soy un loquillo para esto. Y le ponen la salsita de guacamole. A ver, ahí que está. Yo mismo le preparo la salsa de guacamole. Así es. Mira lo que voy a hacer. ¿Ya? Ahí estoy. Le doy una vueltita. ¿Qué tengo por acá? Hay un arrocito. ¿Le pongo un poquito de arroz? Claro. Claro, por supuesto. Perdón, un ratito. Ahí voy. Ese es un moro de pichuchos. ¿De qué? Pichuchos. Ya. Muy bien. Antes de probar esta delicia, yo me voy con Ursulita porque tenemos más emprendimientos. Acá me voy a quedar esperando todos los platillos con Ramón también, con todos. Y me voy con Ursulita. ¿Qué es Ursulita? Vente, 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 vente. Préstemelo, préstemelo, se ve riquísimo. Oiga, usted sí que trabaja duro, compañero, ¿ah? Ya voy allá afuera. Ya voy a ir a exteriores. Me gustó eso de la mesa al poder. Muchísimas gracias, mi querida Ursulita. Mientras más adelante ya va a estar con las invitadas, nosotros vamos a tener que informar o seguir informando, mi querida Ursulita. Así es. Vamos con las noticias del día. Y es que les comentamos que de las 19.000 pruebas realizadas en Quito por parte de la Secretaría Metropolitana de Salud, el 85% de pacientes de COVID-19 son asíntomas. Ya lo decías tú. Escuche con atención, la parroquia Chillogallo, que registra más contagios, tiene un alto índice de personas que no presentan síntomas de la enfermedad. Wow. Veamos. En medio del incremento de contagios en la capital que registra 14.857 casos positivos, las autoridades municipales han identificado un alto número de pacientes asintomáticos en las pruebas realizadas por la Secretaría Metropolitana de Salud, al personal en primera línea, trabajadores municipales, comerciantes, transportistas y en las brigadas instaladas en los barrios de Quito. Estas 19.000 muestras, más o menos 3.500 han sido positivas. Esto corresponde casi al 20%. Más o menos del 85% de estos han sido asintomáticos. Francisco Pérez, director metropolitano de Políticas y Planeamiento de Quito, explica que la identificación de casos asintomáticos es muy útil para prevenir un contagio y efectuar el cerco epidemiológico. Por ejemplo, la parroquia de Chillo Gallo, con 1.281 contagios, tiene un índice alto de personas que no presentan síntomas. Más o menos del 20% son positivas y de esta, más o menos del 90% de las personas son asintomáticos. Sin embargo, dice el experto que en Quito la tasa de positividad de personas con síntomas relacionados a la enfermedad es más alta. Esto responde a que las personas acuden a hacerse pruebas PCR a los laboratorios o centros para mantener el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos, informó Pris y la cadena. Según epidemiólogos, te interrumpo un ratito amigo, según epidemiólogos dicen que los pacientes asintomáticos son un peligro latente, porque no se sabe si ellos no muestran síntomas, propio dicho de la palabra. Y refrescando un poco las cifras, es que han hecho pruebas en la capital, han hecho pruebas a 20.000 pacientes, tanto policías, personal de bomberos, todos los que trabajan en el servicio público. Y de las personas, te digo una cifra, 3.488 han dado positivo. Y de los 3.488, 2.700 son asintomáticos. O sea, el 85%, como se dijo en la nota, son personas que no tienen síntomas. Es un porcentaje muy alto y es importante nosotros. Y suena trillado y se repite lo mismo. Y qué noticias de la mañana dicen lo mismo, es que tenemos que seguir insistiendo. La única opción para que no te contagies, es cuidarte. Todas las normas de bioseguridad, mascarilla, lavarte las manos, distanciamiento social, mi querido Isaac, y todo, absolutamente todas las normas que te van a imponer. Las recomendaciones de la OMS y aquí vamos a vivir para toda la vida, creo yo, tratando de cuidarnos. Nos dicen que va a existir décadas que va a tener el coronavirus, yo creo que esto va a ser de largo como la gripe. Y que nosotros estamos ahí prácticamente conviviendo con la gripe y ahora lo tenemos que hacer con el coronavirus. A cuidarse, es la única manera, porque puedes estar en contacto con alguien y tú no sabes si tienes síntomas. Acá el señor de la sangría puede que no tenga síntomas, pero está contagiado el coronavirus, pero no lo sabemos. Y la única manera es cuidarnos. Espero que no me seas una broma con lo que voy a decir. Pero utilizar la mascarilla, estaba escuchando, que es ahora como utilizar ropa interior. Claro, es parte tuya, es parte de algo... Ya no se puede dejar utilizar la mascarilla, o sea, tienes que estar ahí, latente también, presente en todo momento. Si vas a algún lugar, si estás reunido con personas, de dos a tres personas, por favor, utiliza la mascarilla. Yo me he regresado, si sabes. Yo voy a ingresar a un lugar, a un centro comercial o a alguna parte. Y la mascarilla, ahí tengo que regresarme al carro porque la he dejado allá. Están esos lapsos, pero no, la mascarilla siempre tiene que estar junto contigo. Si no, multaza, multaza, 80 dólares. 80 dólares, 60 dólares a las personas que estén trepadas en bus y los conductores que permitan son 200 dólares y 9 puntos menos en la licencia. Claro, la mascarilla o la más baratilla, cualquiera de las dos tienes que usar. Bueno, vamos a emprendedores hoy día. ¿Por qué? ¡Ursulita! ¿No escuchaste? ¿La más carilla o la más baratilla? ¡Qué vay! ¡Ursulita! Oye, yo soy buen público para tus chistes. Debes aceptarlo, ¿ah? Cuando hagas tu show, ponme tu primera. Mira, la única que se rió. Quiero darle la bienvenida a mi querida Karen, que nos acompaña desde Maracaibo. Bueno, ya es casi guayaquileña de corazón porque vive acá hace tres años. Tres años, sí. Tres años que venga. Karen, bienvenida a Noticias de la Mañana. Nos trae Pacomer Guayaquil, que es una marca, bueno, con el saborcito de Maracaibo, pero para nuestra ciudad. Cuéntanos, ¿de qué se trae? Bueno, acá les traemos el día de hoy los deditos de queso, que son muy típicos comidas de Maracaibo, pero en gran variedad. Tenemos deditos de queso, para las personas que prefieran otro tipo de dedito, tenemos queso y tocino, queso inmaduro. ¿Tú los preparas? Sí. Se ven deliciosos y tienes solo con quesito, con quesito... Queso, tocino. Tocino, queso inmaduro frito también. Y también para los amantes de los dulces al lado, tenemos deditos de chocolate. Y esta es una salsita con la que acompañas los deditos. Sí, son salsas atencionales, tienen vegetales con mayonesa, esta de acá es saladita y esta de acá es con un toque dulce, que es la cántara. Y estas de acá que son, tú decías, como nuestras empanaditas, pero ustedes les llaman... Pastelitos. Sí, los pastelitos son muy parecidos a las empanaditas que ustedes, que comemos acá, porque ya yo vivo acá también, pero son en formas circulares. Igualmente vienen rellenos de pollo. Y son gorditas, o sea, vienen hartos rellenos. Bastante rellenos. ¿De qué hay? ¿Podemos abrir la tapita para poder verlas? ¿Rellenas de qué están? Acá tenemos de pollo, de papa con queso, de carne, de jamón y queso y de queso todo. Qué rico huele, ¿no? A lo que destapamos se nos vino todo el aroma rico. Digo, ¿cómo te encontramos a ti en redes sociales? Estamos en la página de Instagram y Facebook como pa-comer-guayaquil. Pa-comer-guayaquil. Aquí están las salsitas, están los deditos y están esos pastelitos rellenos. Delicioso. Ya vamos a seguir contigo, Karen, pero si ustedes me acompañan sobre este lado, tenemos a Valeria. Valeria nos ha traído una alternativa bienvenida. De postrecitos, pero para que no tengamos culpa, para comer rico, algo dulce, que no somos fanáticos del dulce, pero sin engordarnos. Úrsula, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y poderles mostrar mis postres saludables sin culpa. Ajá. He creado estos postres para las personas que les gusta cuidarse tanto como yo y puedan comerlo sin culpa. Porque siempre nos gusta tener como ese saborcito dulce, pero sí está la culpa, el cargo de conciencia. Exacto. De por medio. Estos son sin culpa porque son hechos a base de harina de almendras, de avena, de coco, súper sano. ¿Qué alternativas tienes, por ejemplo? Tengo negritos, tengo como masa de galleta, tengo galletas también, tengo bastantes sabores de galletas, como 10 sabores de frambuesas, de blueberry, choco chip. Se ve espectacular. Lo lindo de mis productos son que a los que tú los comas, vas a sentir que te estás comiendo un postre normal, pero en una versión más saludable. O sea, no va a haber diferencia en sabor. Exacto, pero en una versión más saludable. Porque a veces pensamos que los postres que son light en su sabor no son tan secos, que son simples. Ajá. Los míos es como que te estás comiendo uno normal, pero más saludable y con menos calorías. ¿Y puedes darlo así, en pequeñitos o puedes...? Tengo diferentes versiones. Tengo diferentes presentaciones. Sí, exacto, de 5 dólares, de 10 dólares, de 20 dólares, cajitas, tú armas tus cajitas pequeñas, grandes, variadas. ¿Tú los preparas, variadas? Yo preparo absolutamente todo y solo está endulzado con stevia, monk fruit o, las que no les gusta la stevia, pan de lo orgánico. ¡Qué rico! ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Estoy como Non Guilty Pleasures, postres saludables sin culpa. Muy bien, aquí vamos a seguir degustando estas delicias. Usted tome nota para que quiera comer algo dulce, riquísimo, pero sin sentir ese cargo de conciencia. Así, sin culpa. Sin culpa. Gracias, mi querida Valeria. Vamos a seguir con Isaac, que ya está con su mandil elegantísimo este viernes. Y todo con peinadito también. Pero yo le cuento algo. Si usted tiene un día ocupado, por si acaso no se le antoja un tallarín a la boloñesa, si hace calor una ensalada fría de fideos, y si es de noche, unos deliciosos fideos con atún. Ay, se me hace agüita en la boca. No importa el día o la ocasión porque fideos cayambe están listos en 10 minutos. Son nutritivos, deliciosos. Y con cualquier día van muy bien. Fideos cayambe, si usted recién se está conectando, bienvenidos. Mucho gusto estar con usted. Esto es Noticias de la Mañana. Ya regresamos con más, luego de este corte comercial, con más emprendimiento. Noticias de la Mañana. Noticias de la Mañana. Otra más, otra más, otra más, otra más. Eso. Moviendo tu cuerpo. Todo eso es tuyo. Eso. Qué gusto, Mayrita. Estamos acá el día de hoy. Te presento a Tatiana Tacos Tacólicos. 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 Lindo nombre, lindo nombre. ¿Y cómo empezamos? ¿Qué están preparando? A ver, mira. ¿Qué están preparando aquí? Están haciendo el moro guayaco. Moro guayaco. Moro guayaco. O sea, tiene harto sabor. Eso. Le que hacía la abuelita con el calentado, le ponemos... Eso. Para que se derrita. Para que se derrita. Para que chorree. A ver, quédate en planito, vea, así de queso, a ver. A ver. Como hace la abuelita. ¡Ooooh! Gran comedora de queso, ¿ah? Gran comedora. Entonces, ese tiene una particularidad que lo hace como chicloso, ¿puede ser? Es que te queso así, como... Dile a ver, dile a ver, dile a ver. Oye, si lo escucha, si lo escucha. A ver, denle a usted, denle a usted. A ver. A ver, también, yo también. A ver. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Bota el chicle! ¡Qué rico! Bota el chicle, se te quedó aquí, se te quedó aquí el chicle. A ver, así. Y tenemos aquí el moro al estilo guayaco. Sí, el estilo guayaco. El que hacía la abuelita, el calentado, sino que le ponemos mozzarella y se hace chicloso, meloso. Meloso. Así como este, chicloso. También, también tenemos otros moros, moro manaba, una de longaniza, maduro y sal prieta. Para que ponga harta en el día. Para que se ponga harta en el día. Dime una cosa, aparte del chicle, ¿qué es lo que te digo? Yo vi que le pusiste refrito. Claro, le hice un refrito. ¿Qué es un refrito? Un refrito con ajito, cebolla, pimientos, bantequilla. Este más es guayaco, te ha hecho un ajito. ¡Ah, cebollita! Es que el guayaco es el que le mete sabor. ¡Ah, ya no es mi vida! ¡Ajito, cebollita! ¡Ahora te quiero ver! ¿Sabes qué balón? ¿Sabes qué balón? Ese es el propio... El guayaco ves y no ves nada. El que le mete la sazón, ahora. ¿No puede servir? ¿Puede servir con un pedazo de algo para ver? Vamos a ver. Un guayaco que se respeta. Mire, que le lleva. Ajá. Y fiel a la guayaco también. Pero no escupas hoy. Hay que venir con paraguas. Usted es guayaco, su parte que es sufrido. Y nosotros lo servimos así. ¡Mira! ¡Oh! Para ti. Mira esa baile. De arriba, de arriba. ¡Oh! Oye, ¿eso es para una persona? No, no, no creo. Ese es para una persona como Joshua. Como Joshua, ¿no? Una persona como Joshua. A ver, entonces... Y nosotros servimos aquí en estas joyitas. ¿Sí? Un poquito para acá. ¿Sí ves que tiene la similitud de las joyitas de las abuelitas? Sí, claro. Mi abuelita Germania, por ejemplo. Yo mando saludos a mi abuelita Piedad también. Ellas cocinaban con cuchara de palo y todo el tema, ¿no? Ese sazón y ese sabor. Aquí también tenemos el moro con pichucho, pero abuelita de palo. Ah, claro. Vaya, pichucho. Que no es lo mismo que pichucho. ¡No! ¡Ese! Ese con chicharrón, moro cubano. Oye, sí. Oye. A ver, este es mexicano. Bueno. ¡Hora de mano! ¡Hora de mano! Y este es el moro manaba. Maduro, longaniza y sal prieta. ¿Te gusta la longaniza? Me encanta la longaniza. ¿Y el pichucho? El pichucho, el raspado. ¡Ese no! ¡Ya! Perfecto. Esta es la costilla, a la barbosa, una costilla jamonada. Tenemos salsa de tamarindo. Ya usted hizo una guerra aquí en el toro. Salsa de barbecue. ¿Dónde encontramos todas estas comidas? ¿Dónde encontramos las comidas? Estamos ubicados en el sur, más delante de Platy Sur, a dos cuadras. Ciudadela, Guaya Sur. ¿En el sur? Ciudadela. Guaya Sur. Guaya Sur. Par de sur, ahí por las medias de octubre. Ahí entre las medias de octubre y los albedros, en la ciudad de Guaya Sur. A ver, la boquita de chaniniña, pobichita, mi maillita, pobichita. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué rico! Chavocha, chavoso. Y vamos a hacerle acá, pegarle un paletazo a este. A ver. Yo soy guayaco con cuchara. Cuchara, guayaco con cuchara. Ahí te voy. Ursulita, nos vamos nosotros porque el maera está que come, pero hay más emprendimiento. Y vamos a ir con la Bombón, sin filtro, huecas y más emprendedores. Adelante, Ursulita. Esto es para ti. Gracias, Bombón, por ponerle sabor a todos nuestros viernes de Noticias de la Mañana. Acá en el estudio también tenemos más emprendedores. Mi querida Carla viene directamente de Machala a Madrugó para poder estar aquí en nuestro programa. Bienvenida, gracias por estar en nuestro programa. Ella empezó con un emprendimiento, me contaba hace un año, de tiramisú, que es tu especialidad. Pero la marca ha crecido. Cuéntanos. Hola, Ursula. Bueno, yo vengo desde Machala. Muchas gracias por la oportunidad. Estoy muy feliz de estar aquí. Como lo habías mencionado, mi postre estrella es el tiramisú. Con esto empecé hace ya casi un año, pero hemos ido creciendo por la aceptación del público, gracias a Dios, a mis clientes que seguro me están viendo. Y viene en estas presentaciones, vienen en cajitas así, tú me decías cajitas más grandes y también en estas presentaciones como porciones individuales. Así es. Esto es lo que yo tengo en stock día a día, que son los personales, también tengo en moldes más grandes, familiares. Y estos que me piden mucho para obsequio, en Navidad, para Amigos Secretos, para dar de reunión, como recuerdos. Un estadio, para una reunión, claro. O como recuerdos en bautizos, cumpleaños. Ahora que estamos en pandemia, pues lo piden para mandar con las invitaciones. Ajá. Arregla una canastita y esto va como un detalle y a la gente le gusta mucho. ¿Cómo estás en redes sociales? Como arroba tiramisú.co.mchla. Bueno, yo decía que la marca se ha diversificado un poco porque ya no solo tiene tiramisú, sino que también tienes otras alternativas de... Así es, Úrsula. Nosotros tenemos nuestro cheesecake de frutilla, que es de los favoritos de mis clientes. Cheesecake de frutilla, de manzana con dulce de leche. Eso está que me guiña el lobo. Es muy bueno, en serio, es mi favorito. El cheesecake de higo. Y últimamente sacamos el cheesecake de maracuyá, que en serio es súper rico. ¿Cuál es el más pedido? El más... En realidad se vende todo, pero de los cheesecake, el que más se vende es el de frutilla. Es un clásico, seguido por el de higo y ahora están peleando el de manzana con el de maracuyá. Se están peleando el tercer lugar. Bueno, para quienes están viendo y quienes se les ha despertado el apetito con estos postres deliciosos, te encuentran en redes ¿cómo? Como tiramisú.co.mchla. Muy bien, ahí pueden ustedes entrar a las redes sociales para que puedan degustar y hacer sus pedidos, no solamente para probar en familia en alguna reunión, sino también para darlo como un detalle, ¿verdad? Así es, Úrsula. Por lo general siempre nos piden para obsequiar a los amigos secretos, a su compañero de trabajo, a algún familiar por las atenciones que están teniendo ahora, pues siempre un detallito para alegrar el día. Entonces mandan a ver en estos frasquitos o en estos. Muy bonito. O mandan a ver dos, tres. El tamaño que usted decida. Como usted quiera. Muchísimas gracias, Carla, no te nos vayas porque avanzamos, porque tenemos otra emprendedora y esta marca se llama Chimole. Bienvenida a nuestro programa, cuéntame de qué se trata Chimole. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Te cuento, Úrsula, mi marca es una marca de salsas y especias. Especias porque son especias con las que las realizo. Las salsas son, empecé con la trilogía que se trata de chimichurri, guacamole, salsa de ají. Son salsas creadas para degustar en casa. ¿Con qué? ¿Con qué nomás las puedes combinar? Las puedes combinar con lo que tú quieras, pero he traído unas muestras de qué es lo que más se suele utilizar con la salsa. El chimichurri, por lo general, es el que acompaña perfecto los asados. El hummus acompaña el pollito, los vegetales, toda la comida. Lo importante de estas salsas es que son naturales. Has traído como opciones de platos, ¿verdad? Así es, como opciones de platos. Las bandejitas, los tacos, se pueden acompañar con el guacamole. También lo puedes utilizar como dip para los tostitos. Eso te iba a decir, si quieres salir de apuro, abres una funda de lo que sea de Nats. Pides un guacamole, pides un hummus y sales. Y abres la salsa y sales de apuro. Sí. Algo importante que tengo que mencionar es que nosotros trabajamos con envases reciclables y de hecho tenemos una promoción permanente en la que le premiamos al consumidor por consumir. ¿Ya? Cuando ellos se les acaba el producto y me vuelven a pedir. Le haces como el refil del mismo recipiente, el mismo empazo. Y vos les hago descuento si me devuelven los fresquitos. Los esterilizamos y los volvemos a usar. De esta manera motivamos y ayudamos también al... ¿Cómo te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos conseguir y hacer los pedidos? Bueno, me pueden encontrar en Instagram como arrobachimolesc. En Facebook también tenemos cuentas. Y en el link de la video de Instagram pueden acceder al WhatsApp. Y me pueden hacer el pedido, la entregas a domicilio. Como son salsas para consumir en casa. Y justamente para facilitar este consumo, a veces uno quiere salir a comer y no puede. Quiere acompañar el asado con un chinuchurri, quiere comerse unos cangrejos en su casa. Con una salsa cangrejera. ¿Qué recomiendas para los cangrejitos? Antes de que empiece la vea. La salsa cangrejera es una salsa deliciosa que puedes comer con cangrejos o puedes también comer... O sea, además de esta trilogía que tú mencionas, tienes otro tipo de salsitas. Mencióname cuáles no me tienes. Tengo hummus, tengo salsa cangrejera y pico de gallo. El pico de gallo es muy variable, realmente lo puedes consumir... Eso es súper versátil para todo. Así es, para todo. Con cangrejos, lo puedes consumir con una bandejita, lo puedes consumir con tacos o la puedes consumir con una ensalada. Y la de cangrejo, ¿qué tiene? Es a base de tomate. Ajá. Simplemente tiene tomate, limón, aceite vegetal y hielito. ¿Cuánto tiempo te dura? Ya una vez que las has destapado y las metes al refrigerador, ¿cuánto tiempo te dura? Mira, mis salsas son naturales, no tienen preservantes, no tienen colorantes, no tienen espesantes, por lo que duran dos semanas aproximadamente. Pero cada persona que me pide las salsas se las consume el mismo día. Así que... Perfecto. Casi que no tengo... Y puedes hacer combinaciones, ¿no? Así es. O dame la trilogía, o dame esta con la de cangrejo, etc. No, la trilogía es la que tú quieras, puedes elegir el sabor. Perfecto. Muchísimas gracias y éxitos con esta marca, me ha encantado. Salsas y especias Chimole, para que lo puedan seguir en redes sociales. Ahora vamos a continuar con más, con Isaac. ¿Qué nos tienes, Isaac? Increíble los emprendimientos que estamos viendo el día de hoy, pero también les traigo una nota positiva. Y es que en pleno pico de la pandemia, existió una fundación que trabajó 24-7, un banco de alimentos que ayudó a los más necesitados. Veamos, por favor, la siguiente nota. En los días más críticos al inicio de la pandemia y cuando el foco de infección se concentró en Guayaquil, trabajaron sin parar los siete días de la semana a las 24 horas. Ellos son Diaconía, un banco de alimentos que se encargó de distribuir raciones alimenticias a diferentes fundaciones para los más necesitados. Nosotros aliviamos el hambre. Tenemos 87 fundaciones, teníamos, porque con esta emergencia hemos crecido a 100, aliviamos a más de 67 mil personas, pero más allá de eso, en esta pandemia, hemos llegado a casi dos millones de personas a aliviar el hambre en esta crisis sanitaria. ¿Cuántos kits se han llegado a repartir al día a la ciudadanía? Bueno, llegamos a repartir más de 2 mil kits diarios, con una tarea titánica, porque la mayoría debíamos estar en casa guardados y aquí estábamos a pie del cañón para aliviar al que necesitábamos. Pero además de realizar las entregas de alimentos, también asesoran y ayudan a las pequeñas fundaciones en materia de bioseguridad. O sea, vemos y tratamos de que ellas mejoren día a día con la bioseguridad, con la seguridad para dar los alimentos y también trabajamos en nutrición para fortalecer esa dietaridad. El que ya tiene una fundación recontraformada no necesita muchas veces esta ayuda, más bien son las que estamos formándolas, estamos haciendo crecer, capacitándolas, para que ellas puedan llegar de la manera 100, digamos, óptima a ayudar a su población. Diaconía como tal, incentiva a que no exista el desperdicio de alimentos. El desperdicio en el mundo es el 30% de lo que se compra en alimentos. Entonces ahí están los desperdicios que nosotros más bien concientizamos en que no hay que desperdiciar, porque en nuestras agencias jamás van a haber desperdicios. A través de una campaña, ellos receptan las donaciones, tanto de empresas privadas como de personas naturales. Pueden hacer las donaciones directo a la cuenta corriente del Banco de Alimentos Diaconía y nosotros pues hacemos llegar los alimentos a los que los necesitan. Para Noticias de la Mañana, Isaac Delgado. Una nota totalmente interesante y también que alegran los corazones, porque están ahí pendientes de las personas que más necesitan. Ellos también capacitan y ayudan a las fundaciones pequeñas para que también ellos puedan así ayudar con las medidas de bioseguridad, en cómo tienen que tratar a las personas que van a ayudar. En todo ese campo, Diaconía está ahí para servir, para ayudar, para brindar la mano. No solamente de manera de saciar las necesidades básicas, sino también inculcando valores y también ayudando a las fundaciones de manera didáctica e intelectual. Esto es Noticias de la Mañana. Nosotros seguimos con más información, pero luego del corte comercial ya regresamos. Esto es Noticias de la Mañana. ¡Qué gusto, qué alegría poder formar parte de tus mañanas! Esto es Noticias de la Mañana, pero primero déjame comentarte que llegó a Ecuador Banar. Un shampoo familiar, un precio increíble. Banar con coco y queratina repara e hidrata tu cabello, dejándolo brilloso, pero no grasoso. Para cabello liso o esponjado, como lo necesites tú y toda tu familia. Nuevo Banar Coco, queratina, un shampoo familiar para absolutamente todos los ecuatorianos. Y por favor, acompáñame, porque me dijeron que haga esto, mira, ¿eh? ¿Qué? Que te dé el pie, amigo, mijo. Ah, me das el pie. Sí, sí, eso me dijeron, yo sé. ¡Qué chistín! ¡Qué gusto poder saludar a Cristina Salazar! ¡Qué belleza! ¡Como aplauso para Cristina que nos está acompañando acá! Porque nos va a hablar de la fotografía. A propósito del tema de emprendedores, qué se debe o qué se necesita para mostrar tu producto y que sea apetecible. ¿Cómo te va? Qué gusto poderte verte aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy te quiero compartir un poco más las técnicas de composición para los emprendedores. De acuerdo. ¿Cómo tú resaltas tu fotografía de producto para que sea más apetecible o más? Que llegue al cliente. Dime una cosa, ¿yo puedo con este celular poder tomar unas fotografías de primer orden o necesito una cámara especial? No, no necesitas una cámara profesional. Productor, por favor. Simplemente con el celular. Tenemos slides, todo niñadísimo, tía. Voy a realizar fotografías. De que está Úrsula, está toda niñad aquí. A ver, aquí está. A ver, cuéntame ahí. Técnicas gráficas para emprendedores. Fotográficas para emprendedores, así es. Te voy a mostrar primero un poco de los tipos de fotografías que he realizado durante todo mi estudio de fotográfico. De acuerdo. Ya, este, tenemos, dentro de eso tenemos, por ejemplo, si me ayudas, por favor, con la siguiente imagen. Los 15 fotografías. Tenemos 15 fotografías, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, tengo fotografía documental social o conocido como eventos sociales. Y aquí tienes un bautizo, ¿no? Sí, un bautizo. Aquí es una fotografía familiar y aquí una fotografía de pareja. Ya. Ya. ¿Cuál es el tip, los tips que uno debe tener para que sea un momento que captes bien lo que queremos mostrar? A mí me gusta siempre la naturalidad en las fotos. De acuerdo. Entonces, no... ¿Cómo logro esa naturalidad? Simplemente les digo a ellos que sean... Espontáneos. Espontáneos, felices, que fluya. Yo siempre... Todas estas fotos son, perdón, todas estas fotos son realmente naturales, no son posadas. De acuerdo. Esto de aquí es una fotografía más que todo de eventos sociales. Esto es un peloteo, como dice de barrio, ya. Así es. Ahí está. Y esto fue el carnaval de este año. Ay, ya un día vino la bombón así vestida. ¿Te acuerdas, bomboncito? Y esto de acá... Ya, eso es fotografía de retratos. Ya. Fotografía de retratos normalmente siempre son como que desde... A partir de aquí, ¿no? Ajá. Del hombro para acá arriba. Del hombro para arriba. Para captar los detalles, más que todo. Oye, se ha hecho, yo creo, muy consuetudinario, muy normal el tema de retratos, ¿no? Mucha gente ya aplica esta técnica. Correcto. Y más que todo, ahora que hay emprendimientos un poquito más serios, les gusta que están tomados en fotos de estudio. Ya, bueno. Entonces tenemos fotografía editorial, que esto es más para que todo para revistas. De acuerdo. Tenemos fotografía de naturaleza. Esta tomaste tú. Háblame de esta de la naturaleza. Está buenísima esa, ¿eh? Esto es una macrofotografía. Es una fotografía más cerca del objeto. Puedes captar los detalles, en este caso, del animal. Oye, dime una cosa, mi querida. Disculpa que te interrumpa, Cristinita. Todas estas fotografías, ¿tú las has hecho, las has preparado? ¿Se preparan las fotos para hacerlas? ¿O tú dices, o ya amanecí, inspirada, y trac, trac, comienzas a disparar? No, no, no. Claro que las preparo. O sea, hay una preparación antes de todo. El lugar, iluminación, los elementos que vas a incluir en la fotografía. Ahora hablemos de los emprendedores. Esto ahorita es un boom. El tema de la fotografía gastronómica. Háblame de esto de aquí, por el tema de los emprendedores. Mira, la fotografía gastronómica es un poco más... Hay técnicas un poco bien avanzadas en eso. Precisamente es para captar el interés de la persona que lo consume. Tenemos la fotografía de productos, que es lo que yo te voy a comentar un poquito más. Más de cómo conseguirla. De acuerdo. ¿Me ayudas, por favor, con...? Ahí tenemos un vino ahí. Vino y se fue. Ahí está. Para que tu fotografía sea un éxito, ya, para que impacte en las personas, siempre les recomiendo que usen la parte de estas tres técnicas. Estos tres aspectos. Técnica, composición y concepto. La técnica, más que todo, es cuando todos esos conocimientos que tú adquiriste, haces que puedas conllevar a la actividad de hacer la fotografía. Los plasmas. Claro, claro. Las técnicas aprendidas, las plasmas en la foto. La composición es cómo tú ordenas los elementos dentro de una foto y el concepto, más que todo, es cuando... ¿Qué es el mensaje que tú transmites? Ya, por ejemplo, aquí yo quiero que tú me analices en esta foto. Sí, dentro de la técnica de composición, tenemos la regla de tercios, que es la más popular. Ya. Ya, y lo que haces es dividir la imagen en tres cuadrantes, tanto horizontal como vertical, y en los puntos de intersección es donde debe ir tu objeto. Ah, o sea, en estos puntitos, en estos que está aquí, ¿verdad? Ahí debe dar mi objetivo, es eso ahí, ¿no? Así es, correcto. Ahora ya la cámara me sale con ese cuadrito, con ese cuadrito y lo necesito nada más. Sí, las cámaras profesionales y los celulares tienen la opción de las guías para que la persona, al momento de tomar, para las personas que quieran resaltar el sujeto, lo ubiquen dentro de esos puntos. Y si no está el sujeto, que venga el predicado, pero lo importante es resaltar aquello. Ahí está el color. Tenemos el color. Siempre les recomiendo que puedan leer un poco más de la psicología de color. Les recomiendo el libro de Eva Heller, que habla sobre cómo el color está relacionado con los sentimientos y la razón. Adobe Color es otra de las plataformas que pueden usar para jugar con la paleta de colores, en el caso que no sepan manejarlo. En texturas, todo tiene textura, pero pueden jugar con las luz, las sombras, para dar un poco más de volumen a su centro de interés. Pueden probar varios ángulos. Los ángulos y las perspectivas son muy importantes al momento de tomar una fotografía. Muy bien, mi querida Cristinita, acércate un poquito porque también quiero revisar más adelante el tema de las aplicaciones. Hay millones de aplicaciones para que salga una fotografía mejor. Pero también trabajamos con Arzulita, que tiene más invitados el día de hoy, este día tan especial de emprendedores. Cristinita, le mandamos a Arzula. Uno, dos y... ¡Eso! Acá, Erika y yo recibimos la pelotita. Finalmente estamos conversando con Erika Valencia, que le hemos hecho esperar un poquito, pero nos hace felices que estés aquí. Erika me estaba enseñando algunos tips y truquitos para poder posar para la foto. Sentarse del lado, con el hombro hacia adelante, sabiendo cuál es el lado... ¿Cuál es tu lado? Este, por ahí te torcida. Y la cara... Con esta pose, cualquiera sea flaquísima. Tú puedes estar gorda con... En serio, y te sumes. Te montan los huesitos de... Y sumirse hasta que no puedas más con la respiración. Bueno, Erika, nos hace felices que estés aquí con tu marca que se llama Black Fashion. Cuéntame de qué se trata y cómo nació esta idea de ser emprendedora. Bueno, antes que nada, muy buenos días, mi gente hermosa. De verdad me siento muy contenta. Mira, aquí se vive una locura, pero sobre todo se respira paz. Dios mío, estoy como chocada, que para acá o para allá. Varias cámaras para ti, todas. Se respira paz. Qué emoción, créanme, que me siento muy contenta. Pero antes le quiero decir a mi hermosa Roni, gracias por maquillar. Ahora sí vamos a hablar de mi marca. Créeme que yo soy una de esas chicas que nunca me quedo estancada. Me gusta trabajar, yo amo trabajar. Y dije, bueno, este es el momento. Ahora yo ya me lanzo como empresaria. ¿Divinas esas fotos que están saliendo de fondo? Gracias. Pero no trabajo sola. Yo tengo un equipo de alto nivel como es mi hermosa Gia Baldión y mi diseñadora Britney Iglesias. Todo el mundo me dice, pero ¿por qué no usaste gente del medio? ¿Para qué? Si tengo a mis hermosas hermanas. Guapísimas. Ahí las estamos viendo también a tus hermanas. ¿De qué se trata tu marca? O sea, ¿es ropa para personas? Bueno, no solamente para personas negras. No, pues para todos. También yo me puedo poner algo de marca. Claro, pues niñeguita, sino que lo que pasa es que obviamente utilizo a mis hermanas para que mis negras bellas vean que los tonos, todos los tonos nos quedan espectacular. Y si tú te puedes dar cuenta, no es que son tan legritas. ¡Guau! ¡Guau! Hablamos de la espectacular. Como por ejemplo la bombón, que es guapísima. ¿Quién no quisiera ser como la bombón? Que todo lo que se pone a ella le queda espectacular. Dígalo duro. ¡Obvio! Y la que no, dígalo otra vez. Y la que no, la que no. Ya sabes, la bombón. La única negra que no se ve que come el sol. ¡Uy! ¡Eso! ¡Baja la bolita! ¡Baja! ¡Eso! Bueno, venga, ya que estás hablando de tu emprendimiento, de revestimiento, a veces las mujeres estamos sumiditas de peso. También tengo esa talla. 90, 60 se revienta. Tenemos problemas a la hora de conseguir ropa. Claro, tenemos problemas a la hora de conseguir ropa porque ahora solamente creen que en el juego estamos largas. ¿Hay mujeres flacas? ¿Hay mujeres flacas? No, hay de todas las tallas. Claro. Y ni marca es la diferencia. Ella marca la diferencia porque hay... ¡Ponte de pie! No todas tenemos esas curvas. Sería como agredir y me la ponen a ella que está hecho un palito al lado mío. Pero yo soy todo hermana. Yo no voy a tener personalidad. A ver, a ver. Y yo le digo que yo soy la única... La única bombón, chica. Las demás son las copias. Yo también soy bombón, pero me estás chiquitito ya. Pues yo soy la bombón, a ver. Por ejemplo, yo tengo de esta talla y para estas tallas también. Así que para todas mis negras hermosas que piensen que no hay para las tallas. Dios mío, ¿para dónde miro? Para acá, me siento como virola. Acá, ya. Director, a ver. Ok, más acá, más acá, más acá. Erika, ¿y qué nomás tienes? Vestidos, blusas... De todo, hay de todo. Tengo conjuntita. Pero salsa, ¿qué es eso? Póngale, póngale lumita. Una salsa. Vestidos, pantalones. Pantalones, blusas. Que es lo que está la moda, el pantalón. Y las sombreras que está en el boom. Esa es la una más tendencia. Las mangas. Las mangas así. Obvio. ¿Cómo ustedes hacen esto? Estas mangas así. Sí. Oh, sí. Estas mangas son cómodas. Son súper cómodas. Y son muy expresivas. Disimula mucho porque, por si acaso, si eres de la típica que tiene los nejas, abrazos, con esto no se nota absolutamente nada. Si eres de esas que son bien así, de este portecito, con esto disimula y se te ve alta, distinguida, elegante, que es lo que hago con mi marca. Qué bien, te felicito porque a veces es tan difícil emprender este tipo de línea. Por lo general, la gente toma líneas las más conocidas, lo que más se consume. Y la ropa, pues, como que sigue estirando para que alguien tenga más economía. No, créeme que esta marca es para todos. Y tus sellos son los colores llamativos. Exacto. Las telas están más. ¿Cómo, cómo? Mira, mira este tono. A nosotros las negras nos queda espectacular. Y hay negras que no se los ponen porque tienen miedo. Tanto como a las negras y a las blancas les quedan todos. Y esta moda, esta línea es para todas las mujeres que quieran lucir mi marca, mi nombre sobre todo. ¿Cómo te encontramos en redes sociales con la marca? Arroba blackfashion.es y mi Instagram personal, la negra Erika. Mira, y por ejemplo, anzulita, que era un color extremo, el de la bombón. Esteñido, esteñido. ¿Qué color le pondría a ella? ¿Qué color le pondría a ella? Claro, que sí le queda. Un rojo. Un rojito. Este incluso que yo tengo puerto. Un florito. Un estampadito. Un estampadito. Incluso ese que está ahí también. También. Y hay para todas las tallas, para todas las mujeres que obviamente me dicen, oiga, pero también está que para las que son bien, tú quitas también. También. Oye, ¿qué es el XS? XS, 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 XS. XS también. También. Ya me pidieron. Ya me pidieron. No, yo soy ese. Es mal, es mal. Es mal, es mal. Un máximo bombón. Gracias a ella. ¡Vamos! ¡Vamos! Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Yo me estoy volviendo lobo con dos bombones color chocolate y un bombón blanco allá. Pero bueno, desde que todo esto comenzó, le ponemos un ingrediente extra a todo. Ganas. Porque si tienes ganas, puedes cocinar algo rico. Puedes hacer eso que te llene el alma. Cocinar para los que más amas. Con ya, nos hacemos realidad. Por favor, ahora, bombón. ¿Qué me trae por allá? Más emprendimiento. ¿Ustedes traen por allá? Chabra. ¡Oh, oh, oh! Bueno, aquí estamos con algo que me gusta. Saborear el sabor. Déjame un beso que me dure hasta el lunes. ¿Con qué me va a dejar ese beso? ¿A quién tenemos por acá? Muy buenas. No te me vayas lejos. Ven, que yo no como. Mira, ya. Cuénteme, ¿qué tenemos por aquí? Buenos días. Les presento mi emprendimiento. Somos Deli Loli. Especialistas en tortas personalizadas. Cajitas de galletas, brownies. Tenemos pavlovas y también quakes. Brownies. ¿Este es brownies? Brownies, sí. ¿Están hechos en qué productos? ¿Qué material? Trabajamos, procuramos trabajar con productos de mucha calidad y trabajamos con cacao en polvo y chocolate 100% ecuatoriano. ¿Este es el típico alfajor? Sí, típico alfajor. Los alfajores tradicionales en el Ecuador, por Dios. Relléndose muchísimo manjar. Nuestro objetivo es que el cliente devore todo el producto sin empalagarse. ¿Dónde te podemos conseguir si queremos obtener tus productos? Ya, nosotros nos ubicamos en la ciudad de Machala. Nos pueden encontrar en Instagram como DeliLoli.es. Al 0981-3305-14. Y próximamente estaremos poniendo nuestro taller en la ciudad de Guayaquil. Qué bien, eso es emprender, eso es lanzarse, eso es reactivarse. Y alguien que se reactiva, mi querido, el hombre de los ojos azules, Isaac. Guau, ya me cambié el color hasta de los ojos, bombón. Bueno, yo acá me encuentro con otro emprendimiento. Y es una idea familiar que se cristalizó y ahora está como emprendimiento, ¿no? Bienvenido, cuéntame, ¿de qué se trata? Gracias a todos, realmente aquí les presento a la Sangría Emperatriz. Caramba. Tenemos una gran línea, tres líneas específicamente, que es la de tinto. Tenemos también la blanca y tenemos la rosette. Ok. En presentación de un litro, ¿verdad? Ok. Y también tenemos presentaciones... Está espectacular esto, ¿ah? Espectacular, excelente, sabores deliciosos. En este de aquí pueden servirse hasta cinco copas, ¿no? Hasta cinco copas en la botella de litro. Y esto se lo puede llevar a domicilio, ¿no? A domicilio en las entregas. A domicilio o los pueden... ¿Cómo lo pueden encontrar en redes sociales? Puedo encontrar aquí, ¿cómo está? Un vaso, un vaso, un vaso. A ver, aquí está el vaso. Yo voy a dar el veredicto. A ver, vamos a ver. Por supuesto, hay que hacerlo. Yo sé... ¿Puedo abrir esto? Yo soy sangriero, yo soy sangriero. Es uno personal, porque grandes para mí. Personales también para justamente que quieras degustar. Para personales. En el trabajando, en teletrabajo, o que esté en algún momento, pues tome su propia cantidad. Eso, bastante. Bueno, yo quería servirle tranquilo. Bueno, nos podemos encontrar usted en Instagram como sangría. En Instagram, en Sangría Emperatriz. En Facebook también, en Sangría Emperatriz. Lindo. A ver, vamos a ver, José Luis, ¿qué le gusta? Salud. Con esa cara, Dios mío, ¿qué tal? Excelentes sabores. Perfecto. Ahí está todo. Ahí está él. En todo caso, muchísimas gracias. Ahí ya nos estaba diciendo hace un momento que le podemos encontrar como sangría emperatriz. Lo pueden llevar a domicilio con precios asequibles, con algo riquísimo que usted le puede gustar en su casa, comiendo en una reunión, por favor. Ahora, con este emprendimiento y con José Luis ahí degustando de esta riquísima sangría, nos vamos a un corte comercial. Muchísimas gracias por estar junto con nosotros. Esto es Noticias de la Mañana. Ya regresamos con más. Que gran viernes el de hoy de emprendimientos, pero cuénteme. Déjame una última recomendación para que nuestros emprendimientos sean vistosos en las redes sociales con las fotografías. Sí, claro. Mira, te recomiendo que las fotos deberían ser más espontáneas. Ok. Más espontáneas, más creativas. A las personas les gusta siempre lo más natural. Ok. No les gusta tanta pose. Tanta pose, ¿no? Tanta pose. Y bueno, más que todo también depende del tipo de fotografía que quieres hacer. Exactamente. Yo sí te recomiendo que no es necesario tener una cámara profesional. Pueden hacerlo con el celular. Cualquier tipo de fotografía que ustedes deseen, sea de producto a paisaje, pueden realizarlo con el celular. Lo único que deben saber es manejar las técnicas de composición. Ok. Que precisamente, pues, en mis redes yo suelo subir información sobre eso. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? Sí, me pueden buscar como Cristina Salazar PH. ¿Algún número telefónico también para que... ¿O no? ¿Te ha puesto un obvio? No, sí, sí puede decir. Ok, perfecto. Sí, mi número es 098-760-4197. Ahí la pueden contactar para que le pueda dar más recomendaciones en cómo manejar sus redes sociales. Y para cotizaciones, en el caso de los interesados. Lindo. Muchísimas gracias, Cristina, por habernos acompañado y por habernos impartido esos conocimientos tan importantes, no solamente para nosotros, sino para todas las personas que nos están viendo y sobre todo los emprendedores. José Luis, la licuadora Arevalo. Muchísimas gracias, Isaac. Ah, un programa extraordinario, lamentablemente se va muy rápido, pero quiero decirles que Noticias de la Mañana llegó a ustedes gracias a Fideos Callambe, porque son una opción de carbohidratos nutritiva, van bien con todo y quedan deliciosos. Fideos Callambe, cualquier día, van bien. Y gracias a Productos Ya, porque si tienes ganas de cocinar algo rico, este es el momento. Y tu casa es el hogar para que juntos los hagamos realidad. Productos Ya. Y ya nos vamos afuera porque estamos en la urzulita. Y mi querida Mayna Montaño, la Bombón, a despedir, muchachas. Eso, acá estamos despidiendo con la Bombón y también con nuestros invitados. Tuvimos arte, tuvimos esas costillas de la barbosa. ¡Qué maravilla! A ese sabor inigualable. Y Bombón, también tenemos estos arreglos decorativos muy bonitos. Coquedú. Coquedú, Coquedú, Coquedú. Coquedú, ¿dónde se les muestra Coquedú? En Instagram, en Coquedú, Dios amanece. Eso, ahí están. Y acá vamos a comer rico, Bombón. ¿Dónde los podemos encontrar a ustedes? Cuéntenme. En la ciudad de La Guaya Sur. Ahí estamos a dos cuadras de tránsito. Y podemos comer todos los piecos deliciosos acá con todo el equipo. En tacos, en bandejitas, en burritos, en cualquier presentación. Y con enteras también las costillas las presentamos. Y los ricos moros. Y los ricos moros. Aquí, mire, mire esta belleza. Qué rico, qué rico. Bueno, ya sabe, Tacólicos. Ahí está la cuenta donde ustedes los pueden encontrar. Y también a nuestros amigos los artistas. Una última mirada para allá a las cosas que hacen con creatividad y con amor. Ahí está. ¿Cómo lo encontramos, mi amigo, en redes sociales? Dale ahí, dale ahí. En nuestras redes sociales nos pueden subicar. Hola, Artesalandia RJ. Y para que nos encuentren. Estamos del 19 al 23 de agosto en La Rotonda. Ahí estamos con nuestra stand. Así que están invitados para que parten en vivo y en directo. Muchísimas gracias. Así nos despedimos en este viernes. Viernes de emprendedores. Viernes donde destacamos esa fuerza productiva de nuestro país. Mi querida Bocó, gracias. Y en este espacio, mi querida Orzulita, estamos dando la apertura, la oportunidad a todos los ecuatorianos que quieren mostrar lo que hacen. Cómo salimos, cómo nos reactivamos después de este golpe que nos ha pegado al hígado, la pandemia, este COVID-19. Pero le estamos declarándole la guerra y diciéndole que aquí, en Ecuador, hay harto talento y emprendimiento. Con trabajo, con amor, con perseverancia. Gracias por ser parte de Noticias de la Mañana. Una semana más junto a ustedes. Nos vemos el día lunes. ¡Adiós! Porque nosotros 10 de agosto sí vamos a trabajar para ustedes. ¡Un beso! Adiós. 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 Adiós.